El senador Jorge Robredo del Polo Democrático Alternativo hizo llegar en las últimas horas una misiva a la ministra de Minas y Energías, María Fernanda Suárez, mediante la cual reclama por los altos costos del servicio de energía en Barranca Bermeja y su zona de influencia. Le envié una carta a la ministra de Minas, a la doctora María Fernanda Suárez, que ella es además la presidenta de la Junta Directiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la CRE, que es la que tiene que ver con las tarifas de la electricidad, diciéndole una cosa que ella seguramente ya sabe y es que las tarifas de la electricidad en Barranca Bermeja están supremamente altas, del orden de 530 pesos por kilovatio, que es una suma muy, muy alta. Muy alta porque además en Barranca, por razones de las altas temperaturas, el consumo de electricidad es bastante más alto que en otros sitios del país. Y esa cifra que ya era alta, pues antes de, o esas cifras que ya eran altas, esas tarifas que ya eran altas, antes de todo este lío mayúsculo en el que estamos, del confinamiento, del coronavirus y la caída inmensa de la economía y del empleo, pues, se ha complicado muchísimo. Entonces, la carta es una carta diciéndole que las tarifas de ESA, que es del grupo de EPM, son realmente inaceptables para el pueblo de Barranca Bermeja. Para Robledo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas debe cuanto antes, a instancia de la ministra, revisar y corregir y rebajar el valor del kilovatio que cobra la electrificadora de Santander de Empresas Públicas de Medellín, EPM. Que ciertas medidas que se han estado tomando pueden ser bienvenidas, pero no resuelven el problema, porque el kilovatio es muy caro. El kilovatio es muy caro y eso está creando todo tipo de problemas. Para la industria, que está también bien resentida con la crisis, también es un precio de kilovatio alto. Entonces, bueno, esa es la petición que le hago. Hay que preocuparse por la suerte de Barranca, que además es una población que tiene un número muy grande de gente, muy, pero muy, pero muy pobre, que no puede pagar esas tarifas. Esperemos que la ministra de Minas y Energía atienda este reclamo, que es un reclamo finalmente de la ciudadanía. Yo lo que hago es transmitirlo para que ojalá cuanto antes se tomen las medidas que sean necesarias. El reconocido dirigente de la Izquierda Democrática en Colombia dijo estar a la respuesta de la ministra Suárez.